Estamos viajando para varias regiones de los prisioneros que visitamos en la región de Matanzas, La Habana, y de Santo Espíritu, y Santa Clara, Día Clara, sí, se llama, en la región se llama Día Clara, y se puede decir que lo que parece ser un rasgo común, un denominado común, es que los prisioneros son colocados ubicados muy lejos de sus familias, todos hablan del problema para desplazarse a las cárceles, y la dificultad de llegar a la hora que, aunque lleguen a la hora que es, muchas veces los hacen esperar varias horas. Otra cosa que varios plantearon también es la diferencia entre el tratamiento que se da a los presos políticos y a los otros presos, que los presos comunes y corrientes les conceden muchas excepciones a las reglas, pueden llamar para, en adversarios, qué sé yo, cumpleaños, festivos, etc., a los presos políticos, no se les conceden estas cosas. Ellos tienen derecho a horas de visita, mayor número de visitas de horas, de horas de visita, pero normalmente no se les concede. Se aplican diferentes estándares para el tratamiento de los presos políticos y los presos comunes y corrientes. Los delincuentes comunes. También subimos de muchos atrapidos en el sentido de que, por ejemplo, los guardias de la cárcel dicen, no, 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 vamos a protegerlos unos de los otros, ¿no? O más o menos tienen la anuncia del guardia de atacar, de agredir al preso que quieran. Y cómo han desprevisto a varios de los presos de sus papeles, sus libros, pues se los devuelven hechos trizas, tiras, en desorden. Quería mostrarles algunas otras fotos que tenemos de otras personas que hemos visitado. No pude dejar, me fascinó esta imagen. Ni siquiera el régimen trata de esconder el culto a los personajes políticos, ¿no? Este es el vestido, ¿verdad? De Raúl. Nos parece que tal vez podrían ser un poco más sutiles, ¿no? En sus elogios, pero no. Una cosa bastante cínica. Y trata de ser un poquito más matizado, ¿verdad? En todo caso, un poquito más, de hecho, más factuoso, ¿no? O sea, más práctico. Ahí están, tenemos Bush en el fondo, Batista en primera fila, y los tres se le dice cretinos. En los letales dice, gracias a Batista por ayudarnos a crear la revolución, gracias a Reagan por ayudarlos a consolidar la revolución, y a Bush para preservar la revolución, para mantenerla. Y justamente cómo las imágenes políticas dominan la vida cotidiana en Cuba. Algunas de las otras familias que visitamos, esta es Ingrid, con la que yo viajé conjuntamente con Eleni, la hija de Ángeles, y su esposa, Berta, en la otra imagen. Bárbara, esposa de Amar, y Fransomel, que cumplía 11 años el día que nos visitamos, lo cual significa que él era muy, muy pequeño. Cuando aprendieron el papá de él, aquí también se ve, no sé, ¿qué tal lo pueden apreciar? Es una imagen de, esto fue en principio un año antes de la atención solamente. Aquí está la madre de Iván, con una carta, contra la cual, donde ella protesta de cómo tratan a Iván en la cárcel, porque han embargado ahí y secuestrado sus cartas y sus libros, en varias ocasiones, después se los han devuelto, o no, se los han devuelto, y los que han devuelto han estado hechos tristes. Aquí está la esposa, hijo e hija de Efraín, que visitamos también, la esposa de Adolfo, Julia, conjuntamente con una foto de su esposo, y también con su brocha. Muchos de estos querían cambiar de ropa para ponerse de vestirse de blanco para tomar la foto. Esto es un artículo de prensa que Adolfo ha escrito desde la cárcel, publicado en abril de este año, en Primavera de Cuba. Él sigue activo como periodista desde la cárcel. Y los padres del librado, la esposa, y su hija Claudia, la esposa de Adán. Regi es el prisionero que no tiene el apoyo de sus padres, pero nosotros, en Casa de Rosaldo Paya, fotografiamos este pequeño monumento, en honor a él, que vamos a tener como imagen de él, en el folleto sobre los presos políticos, ya que no tenemos ninguna foto de él. Nuestra última visita se hizo para vernos con Héctor y Gisela, y esa fue la visita que nos pareció una buena forma de ponerle término a la visita, para crear y fundir esperanzas. Es completamente increíble, como una persona que ha sido excarcelada por cuestiones médicas, y hubiera podido quedarse en Europa, como retorno a su país y se expone a todos los riesgos que esto implica. Es una cosa de inmediato de migración. Y Héctor y Gisela tienen una confianza, una fe, en que va a haber un cambio en Cuba, es una cosa de mucha inspiración. Héctor nos dio seis razones por las cuales un cambio es inevitable en Cuba. Y aunque yo creo que no hay... son las personas las que crean la historia, me parece que si él puede tener esa esperanza, puede ser excarcelado y devolviéndose para su país, poniéndose a la represión, entonces nosotros también podemos guardar esas esperanzas. Eso sería todo. Muchas gracias. Y muchas gracias a nuestros panelistas, Eric, Stefan. Muchas gracias. El fondo de prisioneros políticos de Cuba necesita siempre más padres, que cuando llegan a su comer de ellos han crean, pueden seguir соús de los familiares de los familiares de los familiares de los Estados Unidos, que en ocasión se ha involvemachmedios de los familiares de los Estados Unidos, que se está aquí, con nosotros, el Internacional Centro, el Crisamartista Centro, y también representante de CILC en España. Justo ahora, se arruinarse a un broschyr que tenemos sobre el fondo para la política de la fundación de Cuba. En el sentido, en el que se encontrará también información, se encontrará todo el fondo. Gracias. Gracias por ver el video.